Yo soy la pícara soñadora Yo soy la pícara soñadora Eras de una vez, adentro de un almacén Tan como tú y yo, pícara y soñadora Pícara soñadora, soy soñadora Pícara soñadora, soy soñadora Su picardía encantó, su sueño realizó Su esfuerzo se premió y a su vida un final feliz me dio Su sueño hecho realidad Pícara soñadora, su sueño hecho realidad Yo soy la pícara soñadora Tan querido, así como tú y yo Yo soy la pícara soñadora Yo soy la pícara soñadora Yo soy la pícara soñadora Eras de una vez, adentro de un almacén Tan como tú y yo, pícara y soñadora Pícara soñadora, soy soñadora Pícara soñadora, soy soñadora Pícara soñadora, soy soñadora Pícara soñadora, su vida un final feliz me dio Su sueño hecho realidad Sin carrera adentro de 2 años, pícara soñadora Al querer por tuPícara soñadora Yo soy la pícara soñadora Gracias por ver el video.